Nos acompaña Paula y Pablo, son los padres de Jerónimo, joven que falleció hace algunos días de un accidente lamentable, bajando a la chinchinada. Ellos quieren manifestar, dar testimonio de lo que se siente cuando se pierde un hijo. Y nos llaman a reflexionar y a contarle a todos estos jóvenes que practican el grávite, el peligro que corren cuando no se atiende a las medidas de seguridad, cuando no hay protección. Esto es una invitación muy especial para que tengan cuidado, para que nos comportemos, para que respetemos las normas de tránsito. Queremos dejarles un mensaje donde ustedes se concienticen lo importante que son para nosotros, que cuando les decimos cuídense y cuando les damos una recomendación es porque los amamos y pues no queremos que esto les siga sucediendo ni a ningún otro niño ni a ninguna otra familia. Cuando uno como madre les dice algo siempre es por el bienestar de ellos. Él me dijo voy para Milán y se fue para otro lugar, entonces yo le dije por favor no se demore, yo estoy trabajando, eres mi compañía, te amo y pues me quedé esperando. Gracias. 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 Gracias.